Hijo de mi vida, me cago en todo lo que se menea. Estoy grabando este video por la noche, son ahora mismo la 1 y 35 de la noche porque no pude hacer directo ayer, tengo las dos niñas enfermas. Victoria está enferma de la garganta, Libertad está enferma del oído. En este momento estoy con Victoria aquí en la casa y Amanda está en el hospital con Libertad porque tiene un poquito falta de aire y eso es un poco preocupante para nosotros. Pero bueno, vine aquí porque no quería dejarlo sin video y es que por Telegram hay un escrito que me manda que quiero compartirlo con ustedes y es sobre el tema de Cuba y Rusia. El escrito empieza así, se filtran algunos acuerdos de Cuba y Rusia. Creo que esto lo filtran para saber cómo reacciona la gente y esto es una técnica legendaria de las dictaduras, no solamente de la de Cuba, la de Nicaragua, la de Corea del Norte, la de Rusia, la de China, todas las dictaduras tienen la misma técnica. Ría gambola, como decimos nosotros cubanos, para ver cuál es la reacción. Como la dictadura está en un hueco que sabe que no va a salir, que sabe que por sí sola no puede cambiar, pues bueno, usa una potencia, una economía capitalista, pero con una dictadura para salir de este hueco. Bueno, a Rusia le conviene. ¿Por qué le conviene? No solamente porque ahí pueden haber inversiones, sino porque Cuba estratégicamente es un punto perfecto para cualquier cosa que tenga que ver en contra de los Estados Unidos. Eso es verdad. Y esto viene desde la Guerra Fría, ¿ok? Ahí pueden llevar otra vez armas nucleares que mucha gente dice. No, pero eso es cuando la Guerra Fría ya... Eso no puede pasar. Sí, puede pasar. Las armas nucleares de hoy en día, no solamente armas nucleares grandes, armas nucleares chiquitas, otro tipo de misiles, muchas cosas. Como Estados Unidos tiene muchas bases militares en países de Europa, bueno, a Rusia esto le conviene porque ya siendo Cuba de ellos, pueden montar cualquier locura a 90 millas de los Estados Unidos. Rusia en estos momentos no está bien económicamente. Busca para que tú veas. No digamos que es algo fuerte, está tambaleándose, tiene sus problemas también con esto del gas, también hay muchos países que se quieren independizar, no está bien económicamente. Tiene poder, tiene economía, tiene... sí, pero no como lo pintan aquí, que tiene... es lo mejor del mundo. Tampoco es así. Resaltar un puntico aquí, que lo dije la otra vez respondiéndola con filo. A todas las personas que me ven todavía piensan que la revolución es una... es algo bueno. La mierda de revolución es algo bueno. Con esto que ha hecho la dictadura, ha reafirmado, ya que a ustedes les gusta reafirmar tanta mierda, con esto la dictadura ha reafirmado que los 63 años del sistema que han querido meter en Cuba o que han metido en Cuba y que te han vendido como lo mejor del mundo es una mierda. La dictadura ahora mismo, ¿ok? Está tratando de salvarse el pellejo con un sistema económico que tiene que ver con el capitalismo. Entonces, ¿y el socialismo, el comunismo, que te ha vendido toda la vida la dictadura? Es mentira. Eso tuvo que doler. ¿Tú crees que ahora son buenos y quieren cambiar para este sistema capitalista porque se dieron cuenta? Primero, ellos nunca van a decir que estuvieron equivocados toda la vida y que lo que hicieron fue una mierda, ¿ok? No, ellos no tienen otra opción y van a tratar de meterse al sistema. Pero un sistema que quienes van a mandar son ellos y que, por supuesto, como en el escrito dice aquí más adelante, van a haber ricos, pero ricos que estén comprometidos completamente con el partido. Igual que pasa en Rusia, igual que pasa en China. Los grandes empresarios, las grandes empresas que no estén de acuerdo con el sistema político que hay, te fuiste a quiebra, te asesinan, te envenenan o te meten preso. No hay una libertad. ¿Hay un sistema de mercado? Sí, pero no hay una libertad. Todos los acuerdos van en función de crear condiciones ventajosas para las empresas rusas, reducir costos y precios y elevar la calidad de vida del pueblo. ¡Ay, sí, cómo no! Sí, puede haber una inyección de capital en Cuba de que muchos rusos, es decir, el gobierno russo con otros empresarios empiecen a coger y a utilizar Cuba para distintos tipos de negocio y en esos distintos tipos de negocio, por supuesto, va a haber trabajo. Sí, va a haber trabajo, ¿ok? Y supuestamente el pueblo va a mejorar, pero no va a mejorar. Porque ese trabajo, es decir, va a haber trabajo diferente que no haya en Cuba, pero quizás no es que vas a ganar más ni vas a mejorar tu estilo de vida. Recuerden una cosa bien clara, el sistema comunista y socialista funciona para ellos y mientras que funcione para ellos, tú tienes que ser pobre y miserable, si no, no están en el poder, ¿ok? Lo que mantienen a la dictadura, lo que mantienen a los HP allá arriba es que tú seas pobre y miserable. Así que ese cuento de que van a haber mejores condiciones para el pueblo, no. ¿Ok? Dice aquí, vuelos directos a ocho aeropuertos de toda Cuba y cuatro ciudades de Rusia. Eliminar aranceles a los productos rusos y cubanos. Libre comercio. Otra cosa que dice por aquí, abrir tiendas de departamentos solo con productos rusos. La marca será unificada y la tienda será propiedad mixta, aunque será operada por la casa comercial de Rusia. Pues dice, bueno, pero habrá tiendas y habrá productos rusos. Va a seguir la misma escasez, no porque te abran una tienda y porque esto o lo otro, va a seguir la misma escasez. Va a seguir la misma corrupción de siempre. Porque el sistema solamente va a mutar un poquito, pero para ellos mantenerse en el poder. Porque vuelvo y te repito, aquí el kit del asunto es que tú no puedes mejorar. Porque el día que tú mejores, el día que tú salgas de la pobreza, ellos no se van a poder mantener el poder y ellos lo saben. Vamos a seguir leyendo algunas cosas que supuestamente se han filtrado. Asociación estratégica entre Texas y la entidad federal rusa de comunicaciones. ¿Y tú crees que a la dictadura, tú crees que a la mafia castrista le conviene que haya comunicaciones más rápidas, que haya comunicaciones más privadas o más independientes para que tú puedas subir lo que te dé la gana? O tú puedes navegar libremente en páginas que dicen lo que piensan y luchan por una Cuba libre. ¿Tú crees que lo van a hacer? No, no lo van a hacer. Pero sí te vas a topar líneas Moscovich y líneas Cuba Cero en eso. Excepción de impuestos por 30 años en la sección de tierras para la inversión de agricultura con maquinaria, fertilizante, tecnología. Pero claro, ¿cómo se va a tener impuestos si la dictadura le acaba de regalar las tierras? ¿Qué impuestos va a tener? ¿Ok? Ahí te lo metes. Y el cubano que no entiende de impuestos se preguntará, ven acá, pero si Rusia sea las tierras, ¿nosotros no podemos cobrar impuestos? No, no, porque es que aquí te están diciendo excepción de impuestos, porque es que las tierras no son de Cuba. Las tierras, la dictadura se las dio Rusia, ya son de Rusia, por eso te venden aquí. Porque no van a poner ahí, ¿no? Es que no van a pagar impuestos porque es que esas tierras ya no son de los cubanos. Esas tierras son de los rusos. Ahora, hay una parte aquí que dice que todo el comercio o las tierras, la inversión de maquinaria, fertilizante y tecnología, directamente con los agricultores, sin intermedia, para el mercado nacional y de exportación. ¿A qué agricultores le van a dar maquinaria, fertilizante, tecnologías al que ellos le convenga, al que ellos les cuadren? No todos los agricultores van a tener esto, porque el poder a ellos les asusta. Entonces, a cualquier agricultor de Cuba, a cualquier campesino, tú le das fertilizantes, tecnología y todo lo que necesita para cultivar tierra, y estoy seguro que se hace millonario, porque es que los agricultores toda la vida han arado con las manos y han sembrado las semillas con las mismas manos. Y lo hacen. Administración y modernización de centrales eléctricas, montajes de parques fotovoltaicos. Oh, administración y modernización de centrales eléctricas. Pero bueno, a ver, usted está hablando pinga, porque los rusos son buenos, los rusos vienen a modernizar centrales eléctricas. Esto es filtrado para que tú te estés calmado y esperar que modernicen las centrales eléctricas. Las centrales termoeléctricas de Cuba no sirven, tienen todas 30 años. Modernizar es construir desde cero una central de esas. ¿Tú sabes cuánto es tarde eso? Bueno, es tiempo que la dictadura, supuestamente, filtra todo eso para arreglar la bola y que tú te estés tranquilo esperando que haya todo eso. Pero me pregunto yo aquí, cubano, ¿qué te digo? 63 años. A ti que me estás mirando que tienes 40, 50, 60, quizás 70 años, porque a mí me ven personas de todas las edades, ¿ok? 63 años diciéndote de que el comunismo y de que el socialismo es bueno, el capitalismo es malo. Y ahora, con esto que están poniendo ahí y lo que han puesto por la televisión, están confirmando que toda la vida lo que te dijeron fue una mentira. Tú como cubano, tú como madre, tú como padre, tú quieres que los mismos que 63 años te han mentido y han hecho que tu vida sea una mierda y que la edad no se puede virar para atrás ni el tiempo se puede recuperar. Sigan gobernando Cuba. ¿Verdad que no? ¿Y qué vas a hacer? Está en sus manos. El pueblo de Cuba sabe qué tiene que hacer. Ya hizo una pequeña prueba. Está en su decisión. Porque esto es solamente algo para ganar tiempo, para seguir en el poder. Y, por supuesto, todo depende de Rusia. Si Rusia mañana dice, no me conviene el negocio, no me conviene. Aparte, vuelvo y repito, no van a tener ningún beneficio. Porque la dictadura para estar ahí necesita que tú seas... Yo, como siempre, me cago en los comunistas, en los socialistas y principalmente en todo lo que se menea. ¡Los vemos!